He decidido en el canal subir un vídeo al día esta semana del atentado a la AMIA. Distintas coberturas periodísticas que se hicieron y que lamentablemente estos archivos se encuentran desaparecidos. Yo por suerte tengo estos archivos en mi biblioteca personal y he decidido subirlos a internet para que todos tengan acceso de manera gratuita y puedan acceder a un fin periodístico y educativo. Espero que estos vídeos que van a ver a continuación, ATC Noticias, Tablevisión Noticias, los programas Memoria, Hora Clave y tengo la suerte de tener en mi archivo personal más de 30 horas de noticieros de aquel trágico acontecimiento que hoy en día ya se cumplieron 27 años sin justicia. Espero que estos vídeos que tienen un fin educativo y periodístico les gusten. La pausa y luego les vamos a contar cómo trabaja el grupo de rescate israelí que llegó ayer a nuestro país y se puso inmediatamente a trabajar. En diversas ciudades del interior del país hubo manifestaciones hoy en repudio de este hecho y mañana va a haber una aquí en Capital Federal. A las 15.30 en la Plaza de Congreso en Rivadavia y Callao hace la concentración. Está convocada por la AMIA, la DAIA y la Organización Sionista Argentina con la consigna de pie frente al horror. La auténtica solidaridad es hacer justicia en la cual el orador principal será Rubén Beraja. Anoche fue una notable experiencia profesional observar el trabajo de este grupo de rescate del ejército israelí que llegó cerca de la medianoche a la una de la mañana se puso directamente a trabajar en el lugar del hecho demostrando una gran disciplina, gran cantidad de recursos, que por otra parte también se pueden conseguir aquí, no son exclusivos, y en dos horas aproximadamente, tres, tres y media de la mañana, habían cambiado absolutamente el tenor del trabajo. Estaba todo distinto, habían sacado vigas gigantescas, por ejemplo, y demostraban un profesionalismo realmente impresionante. Había, por ejemplo, una persona sola que sacaba nada más que fotografías, seguramente un miembro del Mossad, otro con comunicaciones, nada más que comunicaciones, después tenían sierras mecánicas, palas neumáticas, toda clase de luz, chalecos con luz refractaria como para meterse en lugares oscuros y poder ser observado, y dos perros, un gran danés y un rottweiler que también colaboraron en la búsqueda. Realmente un grupo muy, muy experimentado. El jefe de ese grupo, que se prestó rápidamente a declaraciones anoche mismo, y después se puso a trabajar intensamente, es el general Ziv Lifne, que también hoy hizo declaraciones. El objetivo es terminar con este operativo lo más rápido posible. Y esto lo estamos haciendo exactamente, combinando nuestras fuerzas con las fuerzas de Argentina. Con ellas quiero destacar que tenemos una relación fuera de lo común, estamos trabajando en perfecto orden y coordinación con las fuerzas argentinas. Quería preguntarle, en merced de la experiencia que tiene Israel, lamentablemente, en estos atentados, ¿cómo calificaría el poder explosivo colocado aquí? ¿Qué te crees de la pesca que había aquí? El objetivo es que la experiencia de ellos y de todo su grupo de rescate no es en explosivos, sino en rescatar personas. Pero en cuanto a la magnitud y la destrucción, las dificultades que han tenido como calificaría, la tarea. ¿Qué te crees de la pesca que hay en este caso de los periculos que han tenido, El problema principal con el que ellos se encontraron es que el tipo de construcción que tenía este edificio, al ser de este tipo de ladrillo hueco, se encuentran ellos con muchos escombros pequeños que producen mucho polvo y eso les dificulta bastante la tarea. La Argentina obviamente está muy agradecida por la colaboración que está prestando Israel y en principio quisieramos preguntar si podemos mantener la esperanza de gente viva debajo de los escombros. Ellos también esperan que haya todavía gente y están trabajando a todo este ritmo tan acelerado para tratar de encontrar gente abajo. ¿Hay algún indicio para esperar que haya gente viva? ¿Están creando que hay algo que hay que ver si hay alguien en el terremoto de Armenia donde sí ayudará mucho? Es un tipo de experiencia que a veces hasta después de una semana se puede sacar gente viva herida y hasta muy mal herida pero con vida. Por eso en base a la experiencia de ellos la suposición es que puede haber alguien, por eso ellos trabajan a veces en un ritmo un poco más desacelerado del que desearían con mucho cuidado porque siempre esperan que haya alguien abajo. Todo tipo de especulaciones se han venido tejiendo en torno a cuál puede ser el origen de este atentado. Se sabe que Argentina está recibiendo la asistencia de distintos servicios de inteligencia de distintos países del mundo. Entre ellos, por supuesto, se encuentra involucrado en forma directa el Mossad, que es el servicio de inteligencia de Israel. Pero también han llegado a nuestro país para prestar un apoyo directo hombres pertenecientes al FBI. Y allí comienza también a tejerse una trama diversa en torno a desde dónde comenzar a trabajar. Cuáles son las conexiones que podrían existir respecto a este tema. Y particularmente hizo referencia al mismo el subsecretario de Asuntos Latinoamericanos del gobierno de Israel, quien no descartó la posibilidad de la existencia de una conexión argentina. Espero que este archivo periodístico de mi archivo personal les haya gustado. Gracias. Gracias.